Los Ángeles se rindió el sábado a la actriz Diane Keaton y al artista Paul McCarthy en la edición número 13 de la gala en el jardín del Museo Hammer, un evento que reconoce cada año la contribución de distintas personalidades del mundo del arte. Diane Keaton, nacida en Los Ángeles, tiene un Oscar a la mejor actriz, dos globos de oro y un BAFTA. Según el Instituto Americano de Cine, es la actriz con más películas en la lista de las 100 mejores cintas. El trabajo de Paul McCarthy, originario de Utah, incluye performance, videoarte, instalación y pintura de acción. El artista ha recorrido con sus obras distintos países de Europa, además de Estados Unidos. En el evento se pudo ver a rostros conocidos como las actrices Julia Roberts, Emma Stone o Salma Hayek. El acto del año pasado recaudó la cifra récord de 2 millones y medio de dólares para el Museo Hammer. Entre los artistas homenajeados en pasadas ediciones, se encuentran nombres de la talla de Charles Ray, Matt Groening o Frank Geary.